Estamos en este momento resistiendo el traslado del bachillerato al llamado Polo de las Artes, un predio en el barrio Vélez Árfiel, nada más ni nada menos que a 8 kilómetros de donde estamos situados. El 80% del alumnado desde el barrio de Almagri que nos están sacando de nuestro barrio, de nuestra escuela, que convertimos en nuestro espacio, nuestra identidad. La parte implica un desguace de herramientas, de insumos, de espacios. Estamos tratando de, con la ayuda de la familia, apoyar en el amparo para que haya una medida cautelar y que no puedan ingresar a la escuela y no nos saquen los bancos y no lo trasladen. Nosotros no queremos asistir a un nuevo desguace de esta escuela y a la pérdida de la especificidad cerámica como posibilidad educativa. Y vamos a resistir. Nosotros el viernes pasado fuimos a hacer una clase pública al Ministerio de Educación. Queríamos hablar con la ministra y la ministra no nos recibió. Esperamos a la ministra en la vereda. La ministra nunca bajó a hablar con nosotros y los representantes gremiales bajaron a decirnos después de tres horas de reunión que no hay nada para nosotros, que la decisión no se va a dar marcha atrás y que esto es un hecho y que es así. Ya nos comunicamos con el ministerio por mails, los cuales no respondieron. Estamos haciendo una medida de bombardeo de mails de parte de todo el alumnado. Nosotros como escuela queremos crecer y no queremos ser trasplantados ni extirpados de nuestro lugar de origen. ¡Sí está! ¡Sí está! ¡Entonces luches! ¡Luches! Un traslado generaría que toda la comunidad educativa se disipe y se extinga en realidad en este intento de transpolarnos a un edificio que además es una conquista de la escuela Irurtia. Este denominado ahora Polo de las Artes es en realidad el edificio para el Irurtia. El barrio Almagro pierde una secundaria en un barrio densamente poblado donde hay pocas escuelas secundarias y hay solamente una escuela con oferta artística que es esta. Vamos a tratar de agotar todas las instancias posibles para quedarnos en nuestra escuela que queremos.